Tras dejar a Amazon, Jeff Bezos se ha implicado de lleno en Blue Origin y las movidas espaciales. Tanto es así que está dispuesto a gastarse, eh, atento al dato, 2.000 millones de dólares en una misión a la Luna por la NASA. Como si no hubiera sido suficiente su reciente viaje al espacio. ¿Quieres saber más sobre esta nueva encarnizada carrera espacial? Pues quédate que por aquí te lo contamos. Muy buenas ataqueros, soy Samuel Oliver y parece que Jeff Bezos está dispuesto a todo por competir con SpaceX. En una carta abierta publicada en la web oficial de Blue Origin, Jeff Bezos se ha dirigido al administrador general de la NASA, Bill Nelson. En la publicación habla sobre la controversia reciente que involucra a la agencia, a SpaceX y a Blue Origin. Por ello ofrece una nueva propuesta para remediar las cosas, gastarse en la misión 2.000 millones de dólares de su cartera y evitárselos a la NASA. Todo comenzó hace unos meses cuando Blue Origin competía con SpaceX y Dynatics por un contrato con la NASA. Normalmente se ofrecen varios contratos a varias empresas para que compitan entre sí por si una falla pueda retomarla a la otra. Pero en este caso no fue así. La NASA dio el contrato para el módulo de aterrizaje en la luna de la misión Artemis a SpaceX. De este modo eliminó de golpe a Blue Origin de la competición. Algo que no gustó para nada a la empresa de Bezos, ya que incluso ha pedido al gobierno de Estados Unidos que revise el proceso. Esto ha provocado que la NASA tenga que detener temporalmente el contrato con SpaceX hasta que se resuelva la situación. Llegados a este punto, el bueno de Jeff ha propuesto a la NASA una solución porque, según él, no es demasiado tarde para arreglar todo esto. Y lo que propone es que si la NASA concede a Blue Origin el módulo de aterrizaje, pondrá él mismo los 2.000 millones de dólares. Es más, dice que Blue Origin cubrirá los sobrecostes en caso de que los haya. Según él, para que la NASA no tenga que preocuparse sobre estos presupuestos. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues según Jeff se siente honrado de poder tener la disponibilidad financiera para hacer todo esto. Y con esto espera que la NASA siga ofreciendo todos estos contratos como se ha ido haciendo a lo largo del tiempo para que las compañías sigan compitiendo entre sí. Esto, sin embargo, no asegura nada. Es solo una propuesta de Blue Origin y no la decisión de la NASA, que aún no ha respondido a la carta abierta. Incluso de aceptarse esta propuesta, Blue Origin tendrá que competir con SpaceX por el módulo lunar final. El empeño de Jeff Bezos en cualquier caso es extraordinario. ¿Y a vosotros, ataqueros, qué os parece esta nueva carrera espacial, estas cartas abiertas de Jeff Bezos y esta competencia brutal de multimillonarios? Como siempre, no os lo podéis dejar en la cajita de comentarios y yo me voy volando al espacio. Y nos vemos en el siguiente vídeo.